Los saluda de nuevo su amigo el GNI, Gabriela, esta tarde desde la Plaza Tapatía, aquí frente a nuestra hermosa catedral. Acompáñenos, al paso nos encontramos con muchos artistas de la calle, los cuales nos dieron grandes dotes de sus habilidades. Esperamos si les gusten, acompáñenos. Bueno, señor José Luis Robledo, ¿y qué nombre le tiene a esta ciudad de bicicleta? Pues yo es que le había puesto que es mi visitanque. Es su visitanque. Le digo que es visitanque, porque como le puse lo que es ahí un tanque, aparte en lo del peso, siempre lo que son los tanques es algo pesado. O sea, más de lo normal, de una bicicleta normal, por eso es de que le puse los visitanques, tanto por el peso y por el tanque también. En la parte del frente le puse algunas, algunas luces listas, mira, le puse esta, ¿ya la tomaste esa? Este otro también, este otro, lo de abajo también del cepelín, en la salpicadera. Le puse... ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me asustó! ¡Ya me asustó! Ya les mostré el botón, ¿eh? ¡Wow! ¡Está chido, eh! Bueno, pues, nos va a permitir dar una vuelta en su visitanque, vamos a ver a ver si podemos, igual le vamos a echar ganas, ¿sale? ¡Claro! ¡Aquí es nada! ¡Agua, agua, 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 agua! Es muy difícil de lo que parece, está muy difícil controlarla, muy difícil darle, pues, aparte de lo bonita que se ve, es un buen ejercicio, ¿eh? Crea lo que por eso el señor no puede ir al gimnasio, por eso tiene buenos brazos. ¡Claro! 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 ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡No!